la historia de brillo de sus ojos se remonta hasta la etapa de composición de las primeras canciones de resonar de dos mundos en ese disco decidí incluir una pieza dedicada a mi hija en resonar de dos mundos la pieza se llamó luna en trance esta canción la quise llenar de simbolismos y pequeños detalles por ser la primera canción escogí do específicamente do mayor escogido por ser la primera nota que se nos enseña en el orden del alfabeto musical do re mi fa sol la si otro simbolismo que tiene luna en trance son los golpes del inicio es mi recordatorio de la edad que ella tenía un un dos un dos tres ya cuando estábamos componiendo el segundo disco quise hacer una especie de tradición el incluir una pieza dedicada a ella en el disco divertimento con brillo de sus ojos para componer decidí escoger la tonalidad de re bemol esto como que haciendo una metáfora de que es la segunda canción y por lo tanto sería la segunda nota cromática que le sigue a do ya sea do o do sostenido en esta en armónicamente re bemol uno de los propósitos es llegar a cumplir con las doce notas como que fueran las doce casas del zodiaco los símbolos que acompañan esta pieza son en primer lugar la tonalidad re bemol mayor tiene una característica que esta tonalidad posee cinco bemoles otro simbolismo es que todas las progresiones armónicas están compuestas en cinco compases la melodía de la canción tiene frases de cinco compases en este punto es más que obvio que la edad de mi hija en ese momento eran cinco años otra de las cuestiones que yo quise hacer con brillo de sus ojos es el diálogo entre el acompañamiento y la melodía el acompañamiento representado por manolo daniel hilda y yo vamos haciendo nuestras figuras rítmicas y armónicas entre sillos y la única que es libre de notación o figuración rítmica es la melodía la melodía es un tanto libre y juguetona por así decirlo esto en representación y el acompañamiento representa el mundo establecido un ritmo establecido todo el mismo patrón rítmico establecido durante toda la pieza representa el mundo las reglas la sociedad todo lo que se nos impone pero la melodía va jugando con esto se va resistiendo a seguir en el ritmo atresillado otra aparición del número cinco es el cuando al final de la canción hacemos unísono todas las marimbas esa frase se repite cinco veces si seguimos este orden la siguiente canción debería ser en esto es todo amigos si 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 si